El frío llegó para recordarme que vas a venir a verme. Te he esperado el año entero y ahora los días pasan serenos. Tú ya empezaste tu caminata, yo ya empecé a preparar todo. Que no falte tu mole, tus dulces, que no falte tus tamales, tu atole, que no falte tu jarro de pulque, que no falte tu veladora y que no falte tu chocolate. Y el cempasúchil que tanto te gustaba ahora se convirtió en tu perfume y viene la brisa a embriagarme con él. Sabe a ti y a nosotros, que no falte nada en tu altar, aunque aquí a mi lado faltas tú. Falta tu sonrisa al despertar, falta tu consejo sabio, falta tu manera de hacer mejor mi día. Falta tu voz, falta tu valentía, faltan tus ganas de comerte al mundo, falta todo, faltas tú. Ya vienes, y yo acá, te espero siempre. Salta tu voz, falta tu voz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!